Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer a este rey mago para colgarlo nuestro arbolito de navidad. Para ello utilizamos estas piezas que forman la cara, una está en fieltro en color café y otra en fieltro en color negro para que sea el cabello. Vamos a coser todo alrededor y posteriormente vamos a rellenar. Ahora lo mismo vamos a hacer con estas barbas, las cuales he cortado en fieltro en color negro. Vamos a coser todo alrededor y a rellenar como ves aquí. Ahora vamos a poner el cuerpo, el cuerpo yo lo he recortado en fieltro en color amarillo, sin embargo puedes utilizar fieltro en el color que tú prefieras o que tengas en casa. Vamos a procurar que quede algo así, con las manos una a cada lado y la cabeza justo donde está la parte del cuello. Vamos a coser todo alrededor, también podrías pegar con silicón pero yo siempre prefiero coser. Te recuerdo que las plantillas las tienes disponibles en mi tienda de Etsy. Aquí te voy a dejar un código de descuento para que te salgan aún más económicas y que así puedas apoyarme. Como sabes no puedo monetizar en YouTube, sin embargo puedes apoyarme a seguir haciendo manualidades y trayéndoles ideas si colaboras comprando estas plantillas. Y si no puedes hacerlo también me apoyarías muchísimo si me das un like o me dejas saber en los comentarios si te ha gustado esta manualidad. Vamos a terminar de coser y hay que dar unas puntaditas aquí alrededor del cuello. Es importante dar unas puntadas y que quede bien firme, aunque también pudieras pegar con silicón. No importa que las puntadas que des no sean del todo estéticas, lo que importa es que quede bien cerrado para que no se salga el relleno. Si no quedan bien, no importa porque después vamos a poner algunas otras piezas ahí encima y lo van a cubrir. Así que solamente es cosa de terminar de coser. También te recuerdo que tengo redes sociales donde puedes encontrar mi trabajo. Por ejemplo en Facebook estoy publicando todos los ideas y todas las cosas que hago tanto en mi blog de manualidades como en el de recetas y cultura y cosas así. También tengo un Instagram y tengo TikTok donde subo videos diarios. Vamos a rellenar la parte del turbante y la vamos a coser con lo de la cabeza. Ahora vamos a poner un listoncito. Lo puedes coser cuando estás cosiendo el turbante, solamente que a mí se me olvidó. Y aquí cometí un pequeño error y es que puse el listón por la parte delantera. Pero no te preocupes porque eso lo podemos solucionar solamente quitando y moviendo el listón del lugar. A continuación vamos a cubrir esta parte del turbante y ponemos este adorno que también puede ser una lentejola en color rojo o una piedrita que tengas en casa. Pegamos la barba. Esto con silicón caliente. Ponemos la naricita. Ahí casi no se nota porque el filtro es muy oscuro. Y también la parte del cuello. Por eso les decía que no importaba porque se iba a cubrir. Por la parte de atrás vamos a poner con silicón caliente la capa. Vamos a asegurarnos de que quede bien pegada. A continuación con pintura textil vamos a poner dos ojitos. También pudieras pegarlos o ponerlos con pintura acrílica. Es así como nos queda este rey mago. La plantilla que les comento incluye 13 moldes diferentes. Así que pudieras tener a este rey mago y a sus compañeros reyes como los estás viendo aquí. Y otras 10 figuras diferentes además para que adornes tu árbol de navidad. Espero que este video te haya gustado. Si es así por favor no te olvides darme un like y dejarme un comentario para saber que a alguien ahí le está haciendo de utilidad lo que estoy realizando. También te espero en mis redes sociales.